Cientos de miles de estadounidenses expresaron su rabia e indignación en unas 40 ciudades por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía en Minneapolis, Minnesota. La noche de este domingo, la policía lanzó gas lacrimógeno frente a la Casa Blanca para dispersar una manifestación contra la violencia policial y el racismo en Estados Unidos. El país vivió una noche de saqueos e incendios, mientras en Washington se anunció un toque de queda y la activación de la Guardia Nacional para evitar nuevas revueltas. Durante la protesta se produjeron enfrentamientos con la policía después de la quema de un coche patrulla, y los agentes lanzaron pelotas de goma y arremetieron contra los manifestantes, incluidos varios periodistas. Hasta ahora la policía ha arrestado a casi 1.700 personas en 22 ciudades estadounidenses desde el jueves. En la ciudad de Nueva York, las autoridades reportaron incluso múltiples edificios en llamas.